Hola, un abrazo para todos, hincha del Deportivo Cali, la verde, 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 verde. Hoy, 21 lunes, estamos en casita, festivo a bordo, y en este festivo, hoy quiero traerles varias cosas, no es cierto, del Deportivo Cali, quiero hablar con ustedes, un agradecimiento grande hizo el profesor Jaime de la Pava, con quien estuve conversando a través de las redes sociales, y esta semana cuadraremos cuando vamos a hacer la entrevista, pero muy amablemente, muy diferentemente, se ha referido a este servidor, y esas cosas a mí me encantan, porque la idea siempre no es la verle absolutamente a nadie, porque no es mi objetivo nunca en nada de la vida, yo actúo así, ni moviendo influencias, ni nada, lo único que yo hago es llegarle a la gente, eso es lo que me ha enseñado a mí el periodismo de noticias, conversar con la gente, tratar de agradarle a la gente, y decir las cosas que están pasando como tal. Por eso, a nombre del Campeonato Mundial Junior de Ciclismo de Pista, que va a ser en el Alcides Nieto Patiño, les voy a contar, por supuesto, del licenciado Hernando Zuluaga, este hombre del Valle del Cauca, que trae grandes eventos a la capital vallecaucana de ciclismo de pista, como este. Cali vuelve a ser mundial, y este velódromo se prepara para recibir a la nueva generación del ciclismo de pista. Del 23 al 27 de agosto estarán abiertas las puertas del velódromo Alcides Nieto Patiño, para recibir a 5.000 espectadores, y tú no te la puedes perder. Este evento es totalmente gratuito con boletería, y la puedes encontrar en las oficinas de Intervalle, Secretaría del Deporte, Liga Vallecaucana de Ciclismo de Pista, y aquí, en el velódromo Alcides Nieto Patiño, durante el evento. Para más información, les invitamos a seguir nuestras redes sociales como Este evento comienza el próximo miércoles 23 de agosto, irá hasta el día 27. Recordemos que Colombia ya entrenó en la pista del Alcides Nieto Patiño, el día martes será la presentación del Mundial, y por supuesto de la Selección Colombia. Igualmente se van a entregar las acreditaciones para los colegas que quieran estar en este Campeonato Mundial Junior de Ciclismo de Pista de la UCI, en la capital del Valle del Cauca. Y estamos muy felices de este Campeonato Mundial Junior de Ciclismo de Pista. ¿Saben una cosa? Me encanta recordar los grandes partidos que hemos tenido en los últimos cinco años entre el Deportivo Cali Millonario en el Estadio y el Deportivo Cali. Cali Millonario lo recuerda a partidazos. El que cabecea ahí es Darwin, ¿se acuerda? Andrade, y el que la mete en el 2021, el año que tuvimos campeones, fue exactamente el que está en el Deportivo Pereira. Ángelo Rodríguez, y el técnico era Alfredito de la Fe. Ese día empatamos 2-2 con Millonario. No pudimos ganar, es que ojo, no ha sido fácil en el Estadio Deportivo Cali ganarle al equipo de los Millonarios. Pero fue un bonito gol de cabeza conseguido por él, por el jugador que estamos hablando. Mire, fue Michael Ortega, un abrazo a él, y fue John Vásquez el que levantó, y el hombre que venía ahí era Darwin Andrade, y el que la mete, pues ya uno sabe quién es. Esta es una jugada donde Teófilo Gutiérrez participa, remata Teófilo, mire, y mire quién la mete. Hombre, Harold, preciado, cómo nos hace de falta, definitivamente, golazo. Y un 2x2 que nos sirvió muchísimo, porque el partido estaba bien complicado, definitivamente. Era Alfredito de la Fe, Arias, y le está yendo bien, ¿ah? Tiene a ese equipo metido en el primer lugar al Medellín, en el torredo de Liga, ¿ah? Tremenda campaña hace ese hombre que estuvo en el Deportivo Cali, que le agradece al Deportivo Cali lo que fue el trato, y esa jugada de Teófilo Gutiérrez, que va a volver a ser titular. 2020, el partido queda uno por uno, y la jugada de gol del conjunto Deportivo Cali la inicia Palavecino. La jugada es espectacular, mire la que se arma, mire la que va a ser este hombre, mire la que hace, remata. La pelota pega en el palo, pegó en el travesaño, y el que entra y remata es John Vásquez, para anotar un bonito gol, un gol que en esos momentos se necesitaba, y en esos momentos estábamos buscando un importante triunfo ante Millonarios, que no se dio. 2020 fue eso. Esta es la del 2019. ¡Ey, Dios mío! Camilo Vargas, el arquero. El minuto 90 más 4, cabezazo y empatamos en el 2019. No sabía, el técnico era Pusineri, me dicen. Pusineri era el técnico de ese equipo. En el 2019, sí señor, Camilo Vargas, 90 más 4, consigue la anotación. Espectacular, mire la, cabezazo. Y este hombre, que fue uno de los grandes arqueros que ha tenido del fútbol colombiano, el conjunto azucarero, pues marcó semejante gol. Al minuto 90 más 4, Camilo Vargas, ahí lo ven. ¡Qué aso, por el amor de Cristo! Va a un penal contra Benedetti, era, sí señor, ahí va. Le cometen una jugada clarísima de penal. Juan Guillermo Domínguez, Carachito, lo expulsan. Y el Pepe San, que venía de ser goleador de Copa Libertadores, tenga, a un lado, gol para el conjunto deportivo Cali. 2018, el Cali ganó bien, 2-0, ganó ahí. Cuando el Cali más lo necesitaba y el partido termina empatado. Venía el equipo de Atlético Nacional, pues no tuvo muchos partidos. Mire el arranconazo que tiene el Deportivo Cali, van a ver la jugada. Van a ver, Pepe San, cómo aguanta, 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 la tira al otro lado. Cómo desde allá las entran. Y cómo aparece el hombre arrancando marcas y marcando un gol importantísimo. Este es el jugador Mosquera. Pero ahí marcaba un bonito gol con piedra izquierda. 2018, 2-0. Escuché una nota y le doy el crédito al diario Azucarero que le hicieron al presidente Luis Fernando Vena. Hombre, yo pienso como ellos, que este es un gran presidente, que este es un presidente bueno, que le ha hecho cosas importantes, le ha aportado al conjunto deportivo Cali. Que este señor, al fin y al cabo, tiene al equipo al día, lo tiene al día, el Cali está al día. Y entre otras cosas, a mí me gustó mucho, algunos aparte del presidente, que les dejo escuchar a ustedes. Hemos cumplido con todo lo que él ha dicho. Tenemos un equipo muy bueno, competente. Falta un jugador que él todavía insiste. Y vamos a ver ahora que se abran otra vez las contrataciones de los jugadores que estén libres. ¿El jugador que él pide es un volante defensivo? Un volante de marca. ¿Se puede conocer nombres? No, todavía no hay nombres. ¿Pero se va a hacer lo posible por llenarle ese cupo que pide el profesor de la Pau? Vamos a hacer lo posible, hemos hecho lo posible en todo. Se ha reducido la nómina en más de la mitad. Yo me la he entregado al Cali y lo seguiré haciendo. Lo hago por la hinchada, porque merece la hinchada, respeto. Yo no salgo a dar declaraciones dañinas, ni a decir lo que no sé. Yo tengo que respetar una hinchada y la estoy respetando y la hago valer y le muestro la gratitud que merece. Interesante. A mí me parece que es un señor que va de frente, que está haciendo las cosas, no ha pensado en dejar de ser presidente del Cali. Si es hasta diciembre, pues él quiere estar hasta diciembre, aunque nadie ha pedido que él no sea más presidente. Yo creo que esta junta directiva en sí a los cinco hay que darle méritos a todos, hay que aplaudirlos. Y el Deportivo Cali, lo que necesitamos del Cali, el conocimiento no lo va a perder el Deportivo Cali, es que no vaya a tener, no lo podemos ver en el puesto 18. Eso sí a mí me tortura, pero en el puesto 18 me tortura porque son cuatro puntos que son paupérrimos para un equipo. Y lo único que necesitamos es que el equipo levante. La remontada tiene que venir ahora con el Deportivo Cali. Hay que ganar nueve de 16 partidos. Ahí están incluidos los dos aplazados. Nueve de 16. Y si ganamos nueve de 16, no solamente nos metemos, nos alejamos por completo del descenso para el próximo año, sino que además el Cali pelea título. Es lo que debemos hacer. Y bueno, de la Pava es consciente de todo esto, los muchachos. A la B no vamos a ir, no vamos a caer en esa. El Cali no va a ir a la B, el Cali se va a recuperar y el Cali no va a necesitar echar otro técnico. Estoy casi seguro de eso porque yo sé que Jaime de la Pava va a meter al equipo entre los ocho. Y de ahí para allá, pues, como alguien me decía, Capemono presiones por título. Que nos metan entre los ocho, se aleje por completo del descenso. Y ya en el cuadrangular miramos si estamos para ser o no ser finalistas. Y hay razón, necesitamos estar entre los ocho primero que todo. El único triunfo que yo veo en el estadio del Cali es ese último que les presenté en 2018. Desde ahí para acá, para acá, no he visto triunfos del Deportivo Cali frente a millonarios que siempre se va de aquí. Mínimo con un empate. Tampoco es que vaya victorioso, pero se va con empatecito a bordo. Y eso es lo que no me gusta a mí. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Chao.